qué tal gente de Wattpad games bienvenidos a lo que es la posada de nosotros aparte de ser del staff es siempre llegar tarde entonces un ligero y elegante retraso yo creo que va a funcionar y aquí lo tenemos no sabes por qué muy bien y tú muy gorda chido cabrón abrace el libro nuevo ¿Cómo estás papi? Mira tú. ¡Qué milagro! Digo que traes a tu novia y a tu esposa. ¿Cómo estás? 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 ¿Qué están tragando? Le quieren mandar saludos a Bartolo, que es un mayor fan. ¡Ah, sí! Saludos a Bartolo. Menos celular y más sega que necesito. ¿Y él no juega, va? Ya juega cosas de verdad, hombre. Y pues esto va a empezar ahorita. Vamos a tragar, vamos a beber y vamos a hacer el intercambio. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, tal vez les vale la pena, pero yo lo compré. ¿El Xbox cuál es? ¿El Audi Hector? ¡San! ¡Esa mierda! ¡El Samsung! ¡Dale un putazo! ¡No, espera! ¡El Samsung! ¡El Samsung! ¡El Samsung! ¡Lo compré en 2007! ¿Por qué? ¡Para tenerlo ahí, güey! ¡El Waffles! ¡Horreguló! ¡Están dejas entrar los vagabundos! ¡No, señor! ¡Ahora no queremos! ¡Si! Yo creo que lo dejó para irse rápido, güey. Así ya lo dejé y me voy. Tengo otro lugar no se importa. ¡Qué Waffles! ¡Yo sí te quiero abrazar! ¡Horreguló! ¡No, perro borracho! ¡Salud! ¡Por Sekiro, juego del año! ¡Sekiro, Sekiro! Ivanovi, di unas palabras para tu Sekiro, güey. Yo les dije... ¡Pero en japonés! ¡Sekiro lo saben! Les dije, ese juego va a ser el guate. La neta, ese juego... Ese y otros 200, pero... No, fue el único. Fue el único que jugó en el año, güey. El único que pasó en el año, güey. El único que pasó en el año, güey. Es como el Core. ¿Cuántos acabaste en el año, Core? ¡La madre, güey! Esto le mejor al día, güey. Mira, te cuento a los pocos, sí. Esa semana acabé... Tres, güey. Mete mucho al poquito, güey. Carlos Conexión de Juegos de Terenado, güey. Esta semana nomás subió de nivel a mis Pokémon. Me ponen tres niveles, güey. Te acabo de pasar de alto, para que me queden de saltar. Te voy a chivar. No, 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 no. Tú me lo quedas en el año, güey. Ahí ya recuerdo hace años, güey, que me quedaste a dar un resgoto. Digo, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Quieres tanto? Descuéntame ¿No importa de que está? Mucho helado Ivanovich Nooo Es el de Roger Oye, ¿qué le vas a pedir al Niñito Dios Roger? ¿Y cómo le está guardando? Oye, ¿a ti te traen los Santos Reyes? ¿O los Santa Claus? Los Santa Claus, el Niño Dios y los Reyes Magos Los Reyes Magos bien Ya, desde que yo soy el propio Reyes Magos Acabas de quebrar la ilusión a los niños, gracias Exactamente ¿Pero qué le vas a pedir entonces? El juego de Star Wars Y ando pensando en Nintendo Lite también ¿El Switch Lite? Jorge, ¿cuál es tu regalo de Navidad que vas a pedir? No, ya quedé pobre Bueno, pero un wish list Me gustaría el The Outer Worlds The Outer Worlds Es lo que me gustaría ahorita Porque ya todos los mayados tengo Entonces Ese yo, bueno, el Plasmus 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 se ve bueno, eh Lo que vamos a pedir de Navidad Ah, pinche niño, yo soy tan pobre ahorita Lo malo es tener hijos Pero si puedo, me compro un juego digital de PC Uno que está viejo, que no haya jugado por ejemplo Luego me estás inscribiendo Lo que vas a pedir, pero ¿Odys sí? Ajá A ver si igual me lo compro Suena bien O baratón Baratón Claro Vamos a pedir de Navidad Nada porque lo tengo todo Y es que he dicho Lo tengo todo y abrazado a Seguro Roddy Buenísimo Buenísimo Yo sí quiero un juego ¿Tú qué vas a pedir, güey? Yo sí quiero el de Star Wars ¿El Star Wars? Ay, ya se me hagan muchas cosas Bien, ya Tenías que decir El de Star Wars es algo Bastante popular en la mesa Vamos a seguir indagando No, es tú, es tú Vamos, primero Mira, vas a pedir para Navidad ¿Para Navidad, güey? No, no No, no Pero si pudieras pedir algo Te lo van a regalar ¿Qué va? ¿El juego, el control de...? Sí, te voy a ir para allá ¿El control de... ¿Uno? ¿De qué color? El juego ¡Ahhh! Sí, es de color ¡Jajaja! ¡Jajaja! El árbol Sí, sí, la diseña del... El control El juego, no, no El control ¡Jajaja! Debajo del árbol Va a haber un control, güey ¡Jajaja! 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 Si pudieras pedirle algo al Niño Dios, a Santa Claus, ¿qué le pedirías? Salud, ya te dijo. No, soy ya de videojuegos. No, pues una torta sin time. Un bono para diversiones maravillosas. Ya tengo tal. Tengo llave. Ya tengo pase anual. ¿Turles in time? Sí, con la arcada así, metito. Yo sí te diría un bono de por vida para diversiones maravillosas. Para poder sentirme millonario. Cosas que nunca van a poder ser míos. Te fuiste a otro estado. Deja de estar mamando tanto. Si hubieras querido, de verdad te hubieras quedado. ¿De qué crees que vine, no vas a jugar? Oye, poder irte teletransportación. ¿Vale? Teletransportarte. Bueno. A diversiones maravillosas nada más. Ese es un buen regalo de Navidad. De teletransportación. Ojalá, güey. Ojalá encuentres esa droga, amigo. Está cabrón. Que te va a hacer teletransportarte. William. No, nada. Estoy dormido. Dejé de dormir. Dejé de dormir. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a pedir de Navidad? Dinero. ¿Dinero? ¿Para comprarte qué? Lo que venga. ¿Un cabrón de videojuego? No tengo el Instagram. No. Todo lo tienes. ¿Pokemon ya lo jugaste? Se lo acabaste. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Tú eres fan? Tú eres fan. ¿Qué hierba, güey? Este vato. ¡Claro! ¿Quién me das coge hierba en Pokémon, amor de él? Los mismos que le van a Cruz Azul. Los que conocen las estadísticas de los Pokémones. ¿Saben a qué son débiles la mayoría? ¿Qué es lo que es débil aquí? A hierba. ¿Cuál, güey? No más que es débil a hierba. Ni se me ocurre que es débil, güey. ¿Pasa agua, güey? Ahí está. ¿Y tú con tu pincha de macaco mamón qué? Por un Ice Beam. Por un Ice Beam lo sientes. No van a hacer nada, chavo. Ya, mejor ya voltea la cámara a otro lado. Ya, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Roger ya? ¿Roger? ¿Qué vas a pedir de Navidad al niñito? Ya te lo había dicho a los tres. El de Star Wars y el Nintendo Lite. El Sweet Lite. ¿Nada más? Y hasta en una de esas ando pensando un sable de luz, de LED, de Star Wars. ¿Qué color? Es que me iba por el de Pokémon si lo encuentro. Sí. ¿Por favor, que me canta? Sí. ¿Qué? No. ¿Qué oído que voy a pedir de Navidad? Él todo lo tiene. Voy a pedir por la paz y la salud de todo el mundo. No lo pido. No te creas. ¿Qué voy a pedir? Yo creo que hubo un Xbox One X, que no me hace falta. Pero la que no tiene lector, la que nada más se usa. Se la hace, la 13. La que tiene 3 mil baros, la del public. No, esta le costó 2 mil. ¿Cuánto te costó? 2 mil 200 en Sam's, güey. 2 mil 200 en Sam's está, güey. La sal, güey. ¿Y el 3D es live, güey? ¿Quién tiene? Pero pregúntame, ¿qué quiero yo, güey? ¿Qué vas a pedir, güey? Güey, yo quiero la edición especial de 100.3, güey. ¿Se te durmió, güey? Ya lo sé. Pero eso es deseo, de Navidad. Es un deseo, güey. Oye, pero andan diciendo que está bien culero. No le pierden. Que está bien culero el 100.3. No, porque es fashion, van de 100.3. Es hardcore. Gracias. ¿Qué me dice, güey, de tomar? Una jabalí Hell's Book. Ah, bien toque. Es buena cerveza. Igual. No, no, es igual. No... Es muy millonario. No, es muy millonario. ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias. ¿Ustedes conocen esa o pura tecate? La llevé al podcast, de hecho. ¿Quién me va a la Nochebuena de modelo? Es la temporada para mí. De hecho, para el podcast, desde Starling la tuve que llevar para apaciguar al Depi. La llevé para apaciguarlo. Para apaciguarlo. Para apaciguarlo. ¿Para que te apacigues tú, perro? Esta la llevé al podcast de Starling. Bueno, vamos a empezar con el intercambio. Aquí hay una pura divertididad que vamos a estar regalando. Aquí hay un toco. Feliz Navidad. Abrazo, abrazo. Abrazo, abrazo. Que lo abra. Que lo abra. Guaya, tinta. No se es pelaco, güey. Lindo. Lindo. ¿Qué te dice chido, güey? Verga, güey. Si es verga, como sería Ni mi mujer me ha dado algo así Porque no se lo has pedido Porque no te comunico No, 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 no No, no, no No, no, no Foto, foto Foto Foto, foto 1, 2 Hey, tu barandea, barandea Cerdos salvajes Patrocina Que puta belleza Jamás se va a abrir Nunca Nunca se va a abrir Esto no va a salir de esta caja Aunque no lo crean Para mi fue muy difícil elegir este regalo Porque soy muy fan De sus mamadas que publican internet A ver si le gusta el cabrón Para el casper A ver si le gusta el cabrón Ya de mi no me he destinado a buscar un nuevo rock No, no, no Échale, échale 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 Se rayó Grábame, grábame A mí me tocó A mí me tocó un perro Que no nos paga nómina El Julio Ah, no Oye, Davey, saca el puter, güey El Davey siempre carga uno Porque no sabe qué va a costar Mueva Oye, Davey, saca el puter, güey El Davey siempre carga uno Creo que así se va bien, güey ¿Y esto qué, güey? ¿Para filerear o qué, güey? Pues, eh... Es para filerear, es para sacar para el camión Ojalá y le guste, güey Es tu vuelo de regreso Es la pura caja Oye, este es el puto juego, güey Tengo años jugando, güey A ver, a ver, los dos Posen, posen Oye, güey, pues no estoy en el disco, güey No mames, güey Es la pura caja Ahí está, güey Ahí está, güey Sí Es la menor pirata, no mames Es el, 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 el player De los países de Indiana Este es un puto pegazo Porque ninguna regla Está bien, güey, en el juego Está bien perro, güey Muchas gracias, güey Ya se cerró, güey Y mira, me tocó una persona muy especial Muy agradable, social con todas las personas Es clave en mis ciclos, así, amistosos Y en realidad... Mucho gusto, güey Mucho gusto Gracias, gracias al día Bien, bien Te lo he dicho Es una puta tortura ninja, güey Es una puta y una tortura ninja Ahí lo tienen todas, güey Sí Y, apagá ustedes en curia Una ganita de torturo Marte, que... ¿Qué es la pena este? ¡Mira! schreiben jajajaja jajajaja jasajajaja introducirlo asi que te quiere grabar 植 Partners muy pega bueno, un abrazo, estos regalos Faró, peh, pa la foto Mucho gusto, oye jajajaja ¿Pero la tiró o qué? Sí, se manchó. A ver el teléfono ahorita. No lo tiene. El cobertor también es. Fui a la fábrica de San Marcos y vi un cobertor tan perro de un tigre que dije no mames. Esto tiene que tenerlo. El cobertor sirve para las horas de jugar a Hardcore todo el día completo para tapar la ventana. Yo sé que sabes quién se lo merece el que trabaja mucho. Toda la noche. ¿Qué más? Al lado. Alguien que no lo conoció hasta que siempre está trabajando. Miren. Miren. La mochila. La mochila. La mochila. La mochila. La mochila. Una marca. El Perito de la América. Ah cabrón. La perrillo. Esa es la que tiene cargador. No. No. No lo había visto. No. 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 Otra Link. No. A ver, güey. A ver, mira. ¿Qué es, güey, qué es? Me sale muy bien. Lo abrí con cuidado porque quiero reutilizarlo para yo regalarlo a él. ¡Ahhh! ¡Ahhh, perro! No tienes audífonos, güey. Bueno, chido. A ver. Acá hay más cosas. Ah, es uno de esos de los sorpresas. El perro, güey. Hay otro. Hay otro, dice. ¡Cuadrito, güey! No se los voy a comer el borre, güey. No, güey. Esto va para el figure de Mario. A huevo. A huevo, güey. A mí me tocó alguien que la verdad admiro mucho. No vive aquí en el país. ¡Ahhh! Bueno, no. Perdón, lo dije mal. Sí vive. Pero es coreano. ¡Ahhh! 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 No, güey. Ya sé que no aplauden. Ya sé que no aplauden. Dile, Borden. Ya sé que no aplauden. Es que no aplauden. Es que no aplauden, pero... Un cariño. Según me dicen, güey. Según me dicen, es el mejor regalo que le puedes dar a alguien. Espérate. ¡Ahhh! 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 No va, güey. ¡No va, güey! No es fake, güey, o qué? ¿Ese dañan? No. No es así. El mejor regalo que le puedes dar a un niño a Navidad. Qué ofice, qué gran ofice. Oye, güey. Este, güey, siempre en las redes sociales, escribe, súper ordenado, línea... El gran sabe, güey. Estad ahí, güey. ¡Su poema! y wey estudiado morro y todo el pedo wey y este cabrón y yo no mas estamos ahi no mas asi wey cargameando visteante comiendo pizza wey no mames como que le regalaron leiten wey esto me nego wey que es wey era fake era fake debo aclarar es regalo fake pero si es para el ahhhh yo estaba llorando wey pero si es para ti wey porque lo quiero comprometer wey al que lo llene al podcast no mas me encantó wey a ver a ver a ver saca un poema carlos saca el fake saca el fake saca el fake saca el fake bravo ahi es la segunda que estara es la segunda que estara es la misma que estara yo mi chale yo estaba buscando wey rica mori wey Estaba buscándome, muchas gracias. Aguanta, aguanta, aguanta. Pa' acá, pa' acá. Muchas gracias, muchas gracias. A mi me tocó alguien que... ...najeta no conozco de aquí. Conozco a muchos de aquí que estimo mucho. Es que... No, espero que... ...realmente pueda conocerlo un poco mejor después. Hacer un podcast tal vez. A mi me tocó, acá el que está buscando comida. El William. Ya que está buscando una bebida. El hambriado del William. El William le va a dar que... ...como a ganar un negocio y realmente... ...acudí con Luis para que me ayudara. Espero que me guste. ...que me guste. El duro, el duro. ¿Echo le ganas a la abierta? El duro. 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 ¿Por qué la traes, güey? El duro. ¿Sabes? El duro. ¿Me está tan alejando? ¡No! ¡Me quiero sin maravilloso! ¡No! ¡No! ¡Me quedé en mi regalo! ¡Me traes mi junior! ¡No! 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 ¿Qué tal? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Feliz perro? ¡Sí, güey! ¡BRAVO, BRAVO! ¡Ay! ¡Ayy, ahora sí! ¡Se funden en una braza! ¡Ay! ¡A ver! ¡Foto, foto! Cámbiasela Este regalo es el nombre del wey Shura Que nos acompaña en Inglaterra Que en paz descanse Le damos un video para que le llegue el suyo Para que lo grabe Correspondible Correspondible Pero este wey es No tiene chiste Porque lo que voy a decir inmediatamente Vamos a ver que es El mas guapo de la mesa que no es El peor A mi ya me dio un regalo A ver Es el mas guapo El mas guapo El mas guapo El mas guapo Y con los gustos mas finos wey Y al medio de videojuegos Esta es la maestra wey Felicidades Roger de Shura wey Felicidades Roger de Shura wey Y luego de estar guarde carros Que no tiene reversa wey Dice Casper que te lo compra wey Jajaja 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 A mi me toco una persona En el momento en que me dijeron quien Me preocupe porque ya tiene absolutamente todo Entonces dije bueno Vamos vamos a las zonas Calsetinos de su Aaaaaaaaaaaaaaah Que lo he fiii Seguro es una llave de su Seguro es una llave de su Seguro es una llave de su ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ese es mi miedo! ¡Rebasa la cantidad! ¡No, wey! Es pirata. ¡Ahhh! Están bien, pero está alto por dentro. Oye, Defi, pero ya lo tienes, wey. ¡No, wey! Oye, no pues. El Casper salió ganado, wey. El sol se lo compiaron todo. Oye, el Casper fue que le surtió todo. ¡No! 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 No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Como dice, en ese color no. Jajaja. Jajaja. Bueno, este, a mi me tocó, el, ¿eh? Regalarle a la persona más cercana a la Cuarta Transformación. Jajajaja. ¡Jajaja! No! . Ú-gente. W- fog hartcaster. No! 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 Es comotitel. Caballoncito, w. No puedes ver No puedes ver No puedes ver No me llaman Nintendogs Este juego No lo tenía 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 ¿Por qué te hagas hombre, cabrón? Ah, puerco ¿Todo bien? No mames ¿Qué es? Erro, ese es fiel Y vas a vivir Te cambian adelante Buena, se los van a gastar los pezones No mames No les gustó ese chico Ah, sus pezones dorados ¡Gracias por ver el video! ¿No es broma? No, no es grande. Tampoco es ángel, güey. Se la pelan al juego que te regalé yo, güey. Es que pensé que se diera alguien más, güey. No, muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!